No es en Irak, no es Afganistán, ni tampoco España cuando estaban con el pleito de la ETA. Es otra vez aquí, Zelaya. Y sí, al parecer está directamente relacionado con eso que les platicé anoche. Ahí les va. Más o menos a las 11 de la noche de ayer miércoles, le reportaron a agentes de la Guardia Nacional que aquí, en la comunidad del South, que está entre Zelaya y Salvatierra, había un vehículo con cadáveres abandonado. Se supone que ahí estaba parado y nada más. Algo que ya ha pasado en otras ocasiones, entonces fueron los de la Guardia Nacional. Cuando llegan para revisarlo, explotan. De los agentes que estaban más cerca, pues salieron lesionados. Hay cinco que se reportan como muy graves y hay otros cinco que los mencionan como con heridas leves porque estaban más lejos y, bueno, pues volaron cristales y pedazos del vehículo. Hasta hace un rato eso era todo lo que se sabía de este asunto que salió durante la noche, últimos minutos de ayer miércoles. Pero hace cosa de unos minutos hubo una entrevista con el gobernador en un evento que tuvo aquí en León y mencionó que había detenciones por los ataques a policías que hubo en días anteriores. ¿Se acuerdan que les había platicado de tres policías que fallecieron en dos ataques que ocurrieron el día martes? Y al parecer lo del carro que explotó anoche, en miércoles, era una reacción a los detenidos por aquellos ataques. Ahora, para meter un poquito más de contexto, justo ahí mismo en esa zona, en el rincón de Tamayo, en mayo pasado habían atacado a otros tres policías. Los tres fallecieron aquí. Era apenas el primer reporte de dos, pero luego falleció el otro. Ahora fueron guardias nacionales. Bueno, pues también ya había pasado. En marzo de 2020 también ahí atacaron a un grupo de guardias nacionales que estaban en las instalaciones de la feria. Les echaron un automóvil Honda que tenía explosivos y estalló ahí. Solo que en esa ocasión fueron dos heridos de gravedad y los otros mucho más leves. Y pues ahora esto. Esto es de Celaya. Pues repórtense. ¿Qué dicen de esto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!